¡Suscríbete! No, el álbum corazón, el tema, lo sé con video y todo una vez. De una vez. No estamos jugando. Ya no es como antes de que sacaba el disco y después de que de un mes, dos meses, tres meses venía el video. De un ping-pong-pong de una vez. De un solo chat, papá. Así que disfrútenlo aquí en Music. Lo sé. Tema nuevo. Brand new, original fan. Hey, hey. Háblame un poquito de ese tema. ¿A qué se debe ese tema? Cuéntame un poquito de la raíz. ¿De dónde nace este tema? Bueno, la verdad, un tema... O sea, mucha gente me comentaba en las redes sociales que por qué el fan no se mantiene en esa línea. Ya que veníamos de canciones sentimentales, como Nació Mi Niño, cuando nació Roger Sayle. Le mando mis saludos a Roger Sayle, a mi hijo. Y yo quise seguir por esa misma rama. Ahí mismo le pusimos el nombre de Cora. Son. Cora de corazón, pero son de sonido. Porque es un sonido que... Lo hice por el corazón, para el corazón y al corazón. Porque cuando la gente escuche, le va a ir al corazón. Direct. Directo. O sea, tú no sacas discos para inventar, para improvisar, para decir... No, no, no. Tú sacas... Todo bien bonito. Todo bien bonito. Puro hit. Puro hit, papa. Ok, hey. ¿Estás viviendo en Colón todavía? Yes. No sale de Colón. No, no, no. Estamos en eso. Estamos en ese proceso. No, pero que yo no te he mandado a salir. No. Esa es mi tierra. La verdad, no quiero salir porque tú sabes que en Colón a veces nacen los tags, nacen los flow y la vaina. Y no siempre estás metido en el barrio, escuchando los nuevos dialectos, tú sabes. Sí, sí. Bueno, me ha tocado a mí, que he cantado en el extranjero, una anécdota, Livingstone, Guatemala, que cuando fui, inclusive hubo unas canciones que tuve que cantar que en realidad no sonaron mucho aquí en Panamá. Y yo, wow. Son cuestiones. Háblame un poquito. La vida del original, ahora que nació. Roger Sahel. Roger Sahel. ¿Ha cambiado musicalmente? No, la verdad, no. La verdad, no. Sigo siendo el mismo. Mi esposa que se ríe, toda mi locura. Ahí le mando saludos a la Boris. La verdad. La cerebro. Y es y me ha apoyado bastante en esto. Me ha puesto también más disciplina, más organización. ¿Qué te parece lo que está pasando hoy en día con la música panameña y los artistas panameños? Lo están viendo en el extranjero, los puertorriqueños, están viendo que los artistas panameños están de nuevo entrando en la lucha. La verdad, tenemos que aprovechar ahora, papa. Tenemos que aprovechar que las puertas se nos están abriendo, nos tienen en la mira. Ya ustedes saben que hay varios artistas que están convocando, que han firmado. Y me siento muy contento por ellos, muy contento por el género urbano. Hay que seguir luchando por el género urbano y pa'lante mi ente. Ya yo no sé qué voy a hacer, sin ti moriré. La vida no es nada sin tu querer, oh yeah. Por otro lado, yo sé que tú me quieres. No lo niegues, lo sé. No Issue Gracias por ver el video.